Bueno, ¿cómo presentamos el video? Hola gente hermosa Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén súper súper bien Estoy en un nuevo video con... Fero Versa su fe Y novio Estamos en un nuevo video y también está mi madre ¡Hola gente hermosa! ¡Los amo! Prende la luz LED porque no me gusta como se ve sin la luz Anda, anda, anda ¿Qué? La luz LED Ah Ve, ve, corre, corre Bueno, estamos en un nuevo video y a mi mamá se le ocurrió la más... ¿Por qué me dio más cerca? No, se me ocurrió No sabía si estaba afuera o en de todo ahí Si me ocurrió no, me tengo que teñir A mi mamá, en realidad, vamos a dejarlo acá A mi mamá se le ocurrió la brillante idea Miren la diferencia de altura Se le ve el culo Miren la diferencia de altura Ay no Dios, me siento un idioma Bueno, a mi mamá se le ocurrió la idea de que nosotros la tiñamos ¿Tiñamos? ¡Tiñamos! 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 ¡Oh my God! ¿Cómo se dice, boluda? Decid la teñición La vamos a teñir de rubio ¡Miria, gente! Pero yo una vez la teñí pero fue un fail Pero ahora la vamos a teñir en pareja Bueno, la vamos a teñir a mi mamá Así que sin más vuelta que estuvimos dos minutos Vamos a arrancar a teñirla Para que primero yo me tengo que desenredar pelo Y cuando me desenrede el pelo voy a parecer el de los Simpsons ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vení vos de ese lado Bueno, yo olí con la peluquera de mi mamá hace como tres meses Y ella me explicó cómo se hacía esto Lo primero que se hace es desenredarse el pelo Ven para acá El piezo Bueno, ella se tiene que desenredar ¿Y vamos preparando esto? Claro Bueno, ¿cómo se prepara esto, bolsito? No, acordaste bien lo que te había dicho Marta ¿Cómo era? ¿Quién es Marta? La peluquera Vení vosito Bueno, lo primero que se hace es que se hace un... Hay que mezclarlo con esto Ay, ¿cómo sabés? Yo no hice ni me acuerdo Bueno, hay que mezclar ¿Qué me dijiste? Claro Hay que mezclar esto ¿Igual no se mezcla acá adentro? ¿O no? ¿O no? Se mezcla, no Se mezcla y adentro ¿Cómo? Se bate Es el piquito El mismo dedo con el guante Y vos lo vas pasando así Bueno, bueno, ya entendimos Bueno, lo primero que se hace es con la parte de atrás, ¿no? O sea, a ver así No enseñes, Alma Dejalo a él que tú se sabe Que lo vamos a ir haciendo de mitad y mitad ¿Ves vos pone la cosa? ¡Reincerado! Ay, qué lindo Así Bueno, dale No, esto se chusnásquea ¿Por qué no aprovechamos que está tu mamá afuera? ¿Para qué? Y ahora esto se hace así y se bate Se bate Ahí está ¿Para qué falta la toma? El toma ahí Por la duda que no me... O mejor de arriba Bueno, amiguitos Ahora... Me cubre la toma de la tos Nosotros somos como un extra Pónganse los guantes, por favor Bueno, esto se rompe Yo tengo que hacer la parte de tenier también Los dos Ah Proteja su cabello Utilice el serum protector Ah, el serum protector Ah, el serum protector Si no lo leía te iba a mandar la tintura así Dale Bueno, vamos a sacar a ver Ay, qué belleza natural Toma, por favor No me estoy en la falda Lo quería al ver y presa su ok No, agarra el cuchillo Agarra el cuchillo Ya abre así Y más allá es que tiene un precintito para abrirlo Te cierra todo Mira todo, profesor No hagan desastre conmigo, eh Te doy la gente hermosa Bonita, los amo Mi mamá me llega a ver Espera Llega a ver este video De que te estoy pintando Vos me vas a pedir Tiene que cubrir todo el pelo mío, eh Es como un protector Bueno, vos Ay, me pusiste la cosa en la boca ¡Súpera! Este es el serum protector ¿No iba en raíz? Qué sé yo, bueno No sé, pregunto ¿No leíste si iba en raíz o en puntas? Aplicar sobre el cabello seco En las partes dañadas Especialmente las puntas Listo, ok, punta Estamos todos arriba ¡No, arriba no! ¡El putas, eh! Estás muy enamorada Pero estás pelotudo, lobo Déjelo, pipí Cuoco, esta noche tengo tropi, eh ¿A dónde va a ir tropi, nena? Vamos a comenzar Dividiendo esto a la mitad Ya se te rotan las cabezas Y se empieza a colocar en la raíz Vamos Vamos Amor, rápido Hace cuenta que es tu cabeza, Fer Que chupe bien Y que absorba toda la raíz Que actúe en sus manos Dele, que me voy durmiendo Si me tocan despacito el cuero cabelludo Y me voy durmiendo Uy, todavía bien Espectacular No me claveses el peine En el medio del cuero cabelludo Que me haces doler ¡Uy! Estaba a su brazo Despacito, alma No seas tan bruta para trabajar Ahora, ¿por qué no se tiene que activar? Bueno, se va a activar cuando lo pases todo Después haces un trabajo de... Todo se puede ¿Cómo? Sí Tiene que quedar lindo De lo que tiene que quedar linda mi cabeza Mocito Haz un beso Nada Dale Ahora ponemos un poquito ahí Ahora, porque vos te estás emocionando bastantito Y le estás poniendo todo el tarro Queda un montón No Si eso cubre, va para toda la cabeza Dale, ponemos esto Lo podés poner ahí Que acá está sequito Dale Dale, que me está agarrando tortícoli ¿Vos decís que queda esto? A Santiago nunca le puse la cabeza así Por eso no entiendo qué pasa Dale, patilla, dale Bueno, ahora creo que tenemos que cambiar de lugar Y yo te voy poniendo Y vos le vas Pero... ¿Y todo eso aparte de algo? Dale, alma ¡Tú! La cabeza te iba a dejar Obvio, todo tienes que hacer Si eso es... Mirá que estoy echando la cabeza No se hagan a estos estúpidos ustedes, ¿eh? ¡Ey! Más, más, más Más Desparrame a trabajar con el pincel El pincel es el que hace desparrame Buenas ciencias, malas Ponemos acá A mi lado siempre tú Es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío No, no era así Bueno, bueno, bueno Todo esto Todo, todo Lo que es la cabeza completa, el casco Todo lleva la crema ¡De clavar la copa! ¿Qué puede salir mal de esto? Vamos Desparrame y toquen con el pelo Con las yemas y así ¿Y qué estoy haciendo eso? Bueno Es quilombo, ¿eh? Los rulos para tener No, igual de... Te digo, Santiago, ¿en cuánto lo hizo? ¿Diez minutos? Cinco, no sabés ¿Qué lo pagás pelo por allá? ¿Cuándo? ¿No te da la tonta, eh? Está bueno hacer este tipo de videos Que está desconcentrada Bueno, no va a quedar mal Después vas con Santiago Y te lo arreglas Va quedando, ¿no? Espectacular Espectacular La patilla Mami, ¿podemos ser novios? ¿Qué te parece? A ver si, sí Mirá, mami, la cámara un segundo ¿Qué? ¿El pelo? Ya casi estamos, ¿eh? Bueno ¡Dejen de chapar, eh! Amorcito, te estoy cantando Estoy cantando un secreto, ma Y esto va trabajando De esta forma, gente Vale Para cuando yo sea viejita Y vos me tengas que tener A ver, amorcito Vamos a hacerle Un dibujo Mirá en el dibujo que le hicimos Para, amorcito A ver si se ve No se nota Desbarra malo Vamos a volver a hacerle Esto se hace así Mirá para adelante Para, boluda No, me sale re gordo Mami, ¿qué se siente tener Un yerno tan bueno? Es una emoción inmensa Ahora tenemos que abrir esto, gente Y vamos a meterle esto ¿O no, amorcito? Sí Amorcito, abrí Medio nomás, ¿eh? Le vamos a poner esto Medio nomás, que dije Ahí le pusimos un poquito De cremita Y Para, porque tengo miedo Contigo Amorcito, tenés que levantarle las puntas Y le vamos colocando Y anda desparramando, amorcito Tirita por tirita Que vaya agarrando fuerza el pelo Y se van portando bien ustedes ¿Quién? Los dos Quedé esperando A ver si se caía o no ¡Eh! Perdón Ya sé las manos de quién son Ya sé las manos de quién son Sé que Tuyas Vamos Vayan trabajando con lo que es El cuero cabelludo Masajéen mi cuero cabelludo Y esto se va haciendo como un degradé Le vamos estirando de esta forma Y en la holly va quedando Pipecuna Cucuna Pero, para, amorcito, sacá Se trabajó bien en la nuca ¡Ja, ja, ja! ¡Cuba conmigo! Trotazo y un payaso Trotazo, soltazo, soltazo, bolcito Hay un Teletubia, su, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? Para, amorcito Es que hay que echarle todo, amorcito ¿Quién sí está haciendo cacona? Corte punk A ver el punk ¡Ahí está! ¡Ahora es con el video de costado! Bueno, hasta cuatro y cuarto más o menos entonces Sí Ahí está, Juli Vamos a esperar un rato, gente Y ahora vamos a doler con los resultados Bueno, gente, Benífer Me hice una colita rara Escuchen Ya está mi mamá Ya se secó el pelo Ya esperamos el tiempo ¿Puedes comer la rarita, no? ¿Sí? Ya se mostró Escuchen Ya mi mamá se secó el pelo Así que le vamos a mostrar el resultado Y a ver si realmente somos buenos peluqueros o no A ver cómo le quedó, Bení Le hicimos el mismo color que el de ella Pero te quedó como un gris, ma Eh, pero está épico, mirá Es re gris Sí, está ido No, ido nada Miren, miren, gente Le hicimos un gris No, ido nada Es re gris, ma No, se tiene que ser ¡No me digas que es gris! No, pero te queda bien ¿Cómo me quedó? Quedó gris Le hicimos un gris Teníamos esto Yo lo pedí color humo ¿Para qué sabe qué? Claro, ahora me estoy dando cuenta Así es 831 es rubio dorado ceniza Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó, ¿qué tienen que hacer? Hicimos, ¿esto qué quiere? No sé, pensé que le íbamos a hacer un peinado No, no, no Bueno, ¿qué tienen que hacer si les gustó el video? Suscribirse Activen la campanita Denle like Sigan al amigo Rodri Sigan a Rodri Que este es su Instagram Su Instagram Su YouTube Que seguí en un video con Fer, ¿no? Se viene un video con Fer, ¿sabes su ok? Así que nada Gracias Por el color Gracias por el color Los amo, gente hermosa ¡Chau!